Hoy en Cómo Hacer prepararemos la masa de pizza perfecta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 400 gramos de harina normal, una cucharadita de sal, media cucharadita de levadura de panadería seca, 50 gramos de harina de fuerza, 25 gramos de harina de maíz, 25 gramos de maicena, media cucharadita de azúcar, dos cucharadas de aceite de oliva, unos 300 mililitros de agua tibia y 25 gramos de levadura fresca. Estos ingredientes dan para dos pizzas grandes, pero si queréis hacer solamente una, podéis reducir los ingredientes a la mitad. Y si no, también podéis congelar la mitad de la masa y os vendrá bien para otra vez que queráis hacer una. En un bol vamos a ir mezclando primero la harina, que la vamos a tamizar. Tamizaremos la harina de fuerza también, la harina de maíz y la maicena. Ahora haremos un hueco en el centro, como un volcán. Vamos a echar la levadura fresca aquí en el agua para que se nos vaya deshaciendo. Vamos a mover un poquito con la cuchara y echaremos aquí el resto de los ingredientes. Esta es la levadura seca, el aceite de oliva, la media cucharadita de azúcar y la cucharadita de sal. Echaremos un poco de agua donde hemos disuelto la levadura fresca en el bol y empezaremos a amasar. Yo en este caso voy a amasar con una amasadora que tengo de mano. Si la tenéis, os aconsejo que lo hagáis, pero si no, lo podéis hacer perfectamente a mano. Ahora nos mancharemos las manos y echaremos un poquito de harina a la masa para que nos quede en su punto. Una vez la hemos amasado bien, echaremos un poquito de harina en el fondo. Vamos a tapar con un papel film. La dejaremos reposar una o dos horas o hasta que haya doblado su volumen. En un lugar donde no haya corrientes de aire y que esté lo más calentito posible. Como veis, ya ha doblado el volumen la masa. Así que ya la tenemos preparada para estirar. Una vez estiradita, le pondremos los ingredientes que más os gusten y al horno. Probar a hacer esta masa porque de verdad que queda súper esponjosa y deliciosa. Si os ha gustado, manita arriba. Si os ha encantado, agregad las favoritos. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Muchas gracias por ver este vídeo. Y si hacéis la receta, me gustaría que compartierais la foto en Facebook o en Twitter. Que os lo dejo por aquí abajo. Si os ha gustado, podéis darle me gusta y compartirlo. ¡Hasta el próximo vídeo!